Hola, buenos días. Hoy os vamos a presentar el nuevo Nissan Pulsar, un vehículo compacto con tecnología de vehículo premium. En la parte inferior del paragolpes incorpora el sistema anticolisión frontal, un equipo que actuará sobre los frenos en caso de que vayamos a colisionar con otro coche. Además del navegador, incorpora funciones como cámaras de 360 grados para ver alrededor de todo el coche y Facebook o Google. Una de las características a destacar de este vehículo es que dispone del mayor espacio interior para ocupantes de su segmento. En definitiva, el nuevo Nissan Pulsar es una novedosa opción para conductores muy exigentes.